Finalmente en 1929 Italia acuerda permitirle al Vaticano constituirse como un país independiente y le paga al Papa 92 millones de dólares 1.100 millones de dólares actuales como compensación por la pérdida de los estados pontificios Con ese capital inicial y las donaciones de católicos en todo el mundo el Vaticano comienza a recuperar sus finanzas Entonces, ¿cuánto dinero tiene el Vaticano actualmente? La mayoría de las respuestas se pueden encontrar en este importante edificio de cuatro pisos Detrás de la Basílica de San Pedro se encuentra el Palacio de la Gobernación, el Capitolio de la Ciudad del Vaticano Sus enormes puertas casi nunca se abren para quienes no sean empleados oficiales del Vaticano Pero, al subir al segundo piso, encontraremos la oficina del presidente de la Gobernación Yo le reporto al Santo Padre, claro El Santo Padre es la cabeza de este pequeño estado El Papa está a la cabeza del Vaticano Pero el Cardenal Giovanni Laiolo es quien dirige las operaciones del día a día en el estado de la ciudad del Vaticano Incluso las finanzas Estamos a cargo de todo lo que respecta a la vida cotidiana de una ciudad pequeña que también es un estado Somos responsables de la seguridad Respondemos por el orden en el país del tráfico Y también velamos por los museos Sin embargo, según las cifras del presupuesto del Cardenal, la ciudad del Vaticano no percibe muchos ingresos Nuestros ingresos provienen de la boletería de los museos del Vaticano De dos pequeñas tiendas que tenemos para nuestros empleados Y de la emisión de estampillas y monedas de euro Eso es todo Ni siquiera se recaudan impuestos No hay impuestos El estado de la ciudad del Vaticano es el país más feliz del mundo en ese sentido Quizás el Cardenal deba pensar en algún impuesto Según el presupuesto del año 2009, los gastos de la Iglesia Católica alrededor del mundo fueron de 320 millones de dólares Y solo obtuvo 315 millones de dólares en ingresos En los últimos dos años hemos tenido déficit El hecho de que su presupuesto esté en rojo no implica que el Vaticano no tenga dinero El verdadero secreto de la riqueza del Vaticano se halla aquí, en esta antigua torre de piedra Es la sede de una de las instituciones financieras más reservadas del mundo El Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano El Banco del Vaticano es una especie de institución independiente que administra fondos para órdenes religiosas de sacerdotes y de ese tipo de asuntos alrededor del mundo Los ahorradores del banco son empleados e institutos del Vaticano así como otras organizaciones católicas El banco invierte su dinero en varios fondos y todas las ganancias se utilizan para financiar obras religiosas en todo el mundo El capital que maneja el Banco del Vaticano es un secreto bien guardado El Banco del Vaticano de Dios El Banco del Vaticano es un secreto bien guardado